Salmo 123 Canción de las gradas A ti harcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos esperan al Señor, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Muy hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura, del menosprecio de los soberbios.